Hola amigos de Cool Latinoamérica, yo soy Grace Marlo, tu técnico más dulce, y sé que tú como yo te preguntas qué podemos hacer con esos cabellos que están un poco maltratados y sensibilizados. Recientemente hemos tenido un lanzamiento de una nueva familia llamada Rescue Me, sin embargo, hoy te traigo la buena noticia de que se han sumado otros dos productos a esta familia, los cuales vamos a estar aplicando aquí. El primero de estos productos se trata de un shampoo que está recomendado para todo tipo de cabellos, pero principalmente para aquellos que necesitan un mayor cuidado o nutrición, ya que nos brinda humectación, hidratación, nutrición, reconstrucción, y es un shampoo que podemos utilizar todos los días. El segundo de estos productos se trata de una mascarilla que nos brinda todos los beneficios que ya hemos mencionado, sin embargo, está especialmente creada para una reconstrucción profunda, y la podremos utilizar de una a dos veces por semana, con un tiempo de pose de 5 a 10 minutos. Este último producto, que estoy segura que ya lo conocemos, es nuestro Rescue Me Deep Treatment Living, que se trata de un producto que aplicamos al finalizar todo nuestro enjuague, y además de brindarnos todos estos beneficios, es termoprotector y muy útil para sellar las puntas. Ahora, acompáñame a realizar una rutina completa de cuidado con nuestra familia Rescue Me Deep. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de enjuagar nuestra mascarilla, completamos la rutina con Rescue Me Deep Treatment Living, antes de estilizar. ¡Gracias! 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 Un cabello suave, brillante y reconstruido, es el resultado de utilizar nuestro sistema integral Rescue Me Deep. Yo soy Grace Marlo, tu técnico más dulce, y te recuerdo que ya los puedes encontrar con tu distribuidor phant Larissa. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!